¡Vamos a todos y cada uno de ustedes! ¡Esta noche, Berlis! ¡Y somos los astros de América! ¡Vamos a bailar, a bailar! Señor cantineo, por favor Me doy una cerveza y un amor Que quiero brindar por ese amor Que me está acabando Y si no consigo olvidar Me doy una cerveza y un amor Y en su brazo lleno de pasión Quiero dormir dormido Amigo, por favor, te aclamo a cerveza Hoy no consigo olvidar Esta tristeza Amigo, por favor, te aclamo a cerveza Quiero arrancar este dolor Todavía está tristeza Amigo, por favor ¡Venga, más cerveza! ¡Venga, más cerveza! ¡Y esas reinas! Lucha guardia, Luis Oye, Lucho ¿Dónde vas? Bueno amigos, amigos, recién estamos iniciando este extraordinario espectáculo Y queremos agradecer de antemano Por el enorme interés puesto El día de hoy aquí en El Colosso Un espectáculo auténtico y original Con las mejores voces de la Cumbia Claudio Buerán, Carlos Ramírez Centeno Y los Astros de América Que hagas, que hagas Tira las mo Miranda